Bueno campeones, ya nos estamos viendo la bandera de cuadros, aquí es su programa favorito, máxima velocidad, y bueno, le quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó en el evento, como a Eugenio, a Pepe, a Cintia, a todos los pasionadores que nos acompañaron, y a toda la gente que nos apoyó, ahí a Gonzalo, 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 que nos apoyó, muchas gracias a todos porque estuvo padrísimo el evento, y felicitaciones a los que ganaron. Y les recuerdo que Unillantas de Oaxaca tiene las mejores llantas del mercado, sí, te los, ahí en Avenida Duarte Mata número 1000, hay promociones y nos menciona, y bueno, vamos a ver con qué se piden las chicas de la versión, primero vamos con Wendy. Bueno amigos, ya siempre agradeciéndoles que nos hayan acompañado una vez más en su programa Máxima Velocidad, ya nos estamos viendo la bandera de cuadros, pero, recuerden que la próxima semana tengo para ustedes un super programa de arrancones, ahí nuestros amigos de Black City como siempre ganaron el primer lugar, así que les vamos a tener todo lo mejor de los aracones. También para nuestros amigos de Black City un super saludo y una felicitación, o más bien, ¿cómo se dice? Sí, muy bonito. Toda la vida del mundo también, para nuestro amigo Chino Reyes, que va a correr ahí en Amazon el 10 de octubre, así que toda la suerte del mundo para nuestro amigo Chino Reyes. Perfecto, oye, dinastía, o cierto, en dinastía Fort Oaxaca se está viviendo el mes del amor, y ahí van a encontrar el auto de sus sueños, así que vayan por él, es que se me olvida el día del amor y yo. Ah, sí, ya estamos llegando el día del amor y la amistad, y nos vamos a quedar sin nada, una pizza solos. Sí, solos, no, nosotros, nosotros. Por eso, nosotros, porque estamos solteros. Solteros los tres, sí. Solteritos. Bueno, ¿quién se despide? Bueno, se despide a ustedes su amiga y conductora Wendy, deseándoles lo mejor de lo mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, amigos, si usted quiere tener buenas paradas, como este video que va a ver ahorita. Bueno, si quiere tenerlas así, venga aquí a Cerviclos y Frenos, que tenemos el mejor servicio de balatas, reticación, motores, tambores, todo lo que usted necesita para su auto en frenos. Venga aquí a Prolongación de Calzada Madero 1702, tenemos excelentes mecánicos, aquí lo van a tener con gusto. Menciona que voy a probar a Max en la universidad y le va a dar un descuento. Y vamos a ver con qué se despide aquí la peganola. Cintia, te voy a... me está golpeando aquí en la cámara, en la tele. Gracias a todos nuestros amigos por visitarnos en nuestras redes sociales. La verdad, muchísimas gracias. Cada vez tenemos más, este... más vistas en Facebook. Y también recordándoles a todos y agradeciéndoles a todos los que hayan ido ese día viernes. Algunos amigos, felicidades a todos los ganadores y a todos los patrocinadores que nos estuvieron apoyando. Muchísimas gracias. Recuerden que si tú necesitas tener tu carro en excelentes condiciones, visita a nuestros amigos de Black City, que son los mejores. Y la verdad es que el programa de hoy está buenísimo. Así que amigos, sigan viendo esto que es... Cada ocho días. Cada ocho días. Cada ocho días. ¿No vas a cantar? No. No me va a cantar. No, porque apenas lo vamos a pasar un video a Berlín y ahí vamos a subir el video. Ah, perfecto. Bueno, no que supieran el video. Bueno, pues gracias a todos los patrocinadores que nos apoyan aquí en el programa. La próxima semana tendremos a Montones. Saludos a Pepeclimas. Y bueno, saludos a Pepeclimas y a todos los opositorios nos mandamos un saludo, ¿sabes? Claro que sí. Bueno, pues nos vamos. Nos despedimos. Me están golpeando aquí en la tele. Lo bueno que está grabado, ¿eh? Es violencia entre familiar. Bueno, nos vamos amigos. No, recuerden, esto fue máxima velocidad. Tres, dos. Ya, güey, no. Voy, voy, voy. Es que me lo hace pasar, ¿ya? Tres, dos. Entrando a la venta final del programa, les... Está muy feo. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos.